La nueva educación sexual es el tema central del curso sobre sexología que la Universidad de Verano acoge esta semana. En su decimoquinta edición se han planteado dos nuevas líneas de trabajo, el cuerpo teórico de la sexología como disciplina y la asignatura de la educación sexual como libro de texto. No hay carrera de sexología y entonces la opción es lo que generalmente hacemos en Madrid, que es el máster de sexología para educadores, profesores de enseñanza. Bueno, está abierto también a otras disciplinas y profesiones, pero lo que nos interesa más es que el libro de texto lo conozcan los docentes. Primer punto para que luego puedan llevarlo a cabo y lo estudien los alumnos, claro, primero que aprendan los profesores. La elaboración de estos materiales educativos ha supuesto 15 años de trabajo. Están dirigidos a la formación de los sexólogos con el objetivo de que sean capaces de transmitir el verdadero sentido de la orientación sexual. El profesorado se ponga en la idea de que la educación sexual no es una charlita, no es decirle a la gente cómo se pone el preservativo, sino que es una asignatura que tiene muchos contenidos que pueden dar una imagen del sexo como valor y no sólo como peligro y no sólo como prevención, sino como campo de contenidos que pueden ayudar a comprender, a entender muchas cosas que luego les puede servir sobre el amor y el sexo en la vida en las distintas etapas. Se trata de que la sociedad deje de ver el sexo como amenaza o fuente de peligros para conocer los valores que nos puede reportar. Porque el sexo no se practica. Los sujetos se hacen de un sexo o de otro sexo. Y lo que se hace en un momento dado es el amor. Es muy curioso porque se ha tomado el sexo como una práctica y claro, como un riesgo y como un peligro. Vuelvo de nuevo a lo que decíamos antes. El sexo es un concepto que necesita tomarse como concepto si queremos entender algo de él. Yo diría claramente que cuando hoy la gente dice ¿qué es el sexo? El sexo generalmente suele responder o piensa en lo que se hace. A nosotros nos interesa más lo que se es. Medio centenar de alumnos asisten al curso sobre educación sexual.